Las MIPIME Hasana Proez y Alternativa Express, en alianza con el sector estatal, muestran las oportunidades de los nuevos actores económicos con su inserción en el escenario del comercio y los servicios en el territorio olguinero. Ya creó la sucursal aquí Olguín y vamos a extenderla a los municipios. Ya tenemos previstos tres municipios más que vamos a insertar estos servicios y vamos a hacerla también interprovincial. Tenemos previsto ya realizarla en tres o cuatro provincias. Estamos haciendo las coordinaciones para comenzar de inmediato todas las importaciones y toda la materia legal que conlleva la implementación de la venta de estos productos. El mercado estatal El Trópico, antes desabastecido por las actuales limitaciones, ahora puede ofertar variados productos a través de la alianza con estas pequeñas empresas privadas. Este es el punto principal que tiene la MEPIME, que es el mercado El Trópico. Y bueno, aquí nosotros vendemos productos importados, ya sean alimenticios y no alimenticios, de forma minorista y bueno, también en los almacenes centrales de forma mayorista, a empresas, UEB, etc. Abrimos a las 8 y 30 de la mañana, en un turno corrido, hasta las 3 de la tarde. En un área tenemos, en la primera tenemos 5 puntos de venta y en la segunda tenemos 4 puntos de venta. Las ofertas son variadas, desde chupa chupa, galletitas, refrescos, malta, bebidas alcohólicas de varios tipos. Tenemos el papel sanitario, tenemos fregazuelos, tenemos limpiador de piso y tenemos otros productos químicos también, de muy buena calidad y que ha sido asequible a la población. Condimentos, tenemos frijoles, tenemos lentejas, todo esto enlatado, en pomo y demás, que también han tenido buena demanda y aceptación por la población. Las 506 MIPIMES aprobadas hasta la fecha, junto a los demás nuevos actores económicos, con su producción de bienes y servicios, ya forman parte de un importante sector para el desarrollo de la provincia. Desde Holguín, Roy Merchu y Luis Enrique Díaz, en primer plano.